Hoy os voy a enseñar la que para mí es la herramienta más poderosa que tiene Illustrator. A través de un tutorial tan fácil que hasta mi tía, la del pueblo, podría hacerlo. Coge el ratón y pincho el inicio. Muy buenas, crequens, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Marco Creativo. Como sé que muchos de los que veis estos vídeos queréis emprender y montar vuestra propia startup, o bien sois diseñadores con necesidades de potenciar vuestras habilidades y especialización. Por ello os quiero recomendar algo en este vídeo patrocinado por Creana. Creana es una plataforma de formación online con montones de cursos relacionados con la industria creativa y digital, y además en español. Podéis encontrar cientos de cursos organizados en distintas áreas como diseño, ilustración, animación, web, fotografía o marketing digital, entre otras. Y hoy quiero recomendaros uno de sus cursos, Branding e Identidad Visual para Startups. Este curso es perfecto para vosotros porque os dará una visión general de la creación tanto de la identidad verbal como de la identidad visual, además de los valores y personalidad que definen tu proyecto. Y entenderéis qué puntos son clave para el correcto desarrollo de una identidad completa. El enlace a este curso y a muchos otros que seguro os van a servirlo podéis encontrar en la descripción de este vídeo. Y ahora sí, empezamos con el tutorial. Para poneros en situación, en junio de 2019 realicé un tutorial donde explicaba cómo realizar este efecto de neón. Y prometí que si llegábamos a los 5.000 likes realizaría el tutorial del efecto más votado. Y el más votado fue este efecto de 3D. Pues hemos tardado más de un año en conseguirlo y la verdad es que ya ni me acordaba. Menos mal que estáis ahí para recordármelo porque vaya cabeza la mía. Pues para agradeceros esos 5.000 likes voy a explicar ese efecto de 3D pero con algo más de complejidad. Algo así, por ejemplo. Y además, ¿por qué no os pasaré un archivo original de Illustrator con este efecto y con un montón más de efectos? Para que podáis analizar cómo se han realizado y así expandir vuestras habilidades con el uso de esta poderosa herramienta. ¿Pero qué herramienta es? La ventana de apariencia. Para mí, la herramienta más poderosa que tiene actualmente Illustrator. Ya que nos permite concatenar efectos ilimitados sobre trazos y rellenos asociados a un objeto. Por lo que la libertad creativa con esta herramienta es infinita. ¿Y dónde encontramos esta herramienta? Pues esta herramienta la encontramos en el menú ventana apariencia. Hacemos clic y ya nos aparece esta ventana de apariencia. Voy a escribir el texto lights con una tipografía futura. Perfecto, ya tengo la palabra escrita. Voy a hacer una cosa. Para trabajar de manera más cómoda, voy a hacerlo sobre el fondo gris de Illustrator. Sobre este fondo oscuro que tenemos aquí fuera, lo que sería fuera de la mesa de trabajo. Lo primero que vamos a hacer es eliminar el relleno. Lo vamos a dejar totalmente transparente. Me he colocado el efecto final aquí arriba para poder ir explicándoos cada detalle y cómo lo vamos a ir creando. Así que lo primero que vamos a hacer es crear estas bolitas, estas esferas que van a representar como esas bombillitas iluminadas. Y esto lo vamos a hacer creando un trazo. Así que nos vamos a ir a añadir nuevo trazo. Acordaos que lo tenemos aquí abajo, trazo y relleno. Añadimos nuevo trazo. Y para que esas bombillitas siempre estén por encima de todo, pues tened en cuenta que esta capa de trazo tiene que estar siempre por encima de todo. Voy a aplicar este trazo un color amarillo y un grosor de 14 puntos. Para poder editar las opciones de trazo, pues bien, podemos hacer clic sobre la palabra trazo que tenemos aquí en la ventana apariencia y nos aparecerían todas las opciones. Y lo que voy a hacer es dejar el remate y el vértice redondeados. Luego voy a seleccionar línea discontinua para que sean círculos perfectos. Voy a dejarlo en cero puntos y luego la distancia que queramos entre un circulito y otro. Esto lo he ido probando y al final me he quedado con 35 puntos. Para que todas las bombillas queden totalmente simétricas, tenéis que tener habilitada esta opción de alinear los guiones con los ángulos y los finales de los trazados. ¿Vale? Esto es lo que tenéis que tener habilitado para que todas las bombillitas coincidan en las esquinas y quede todo más armonioso y más homogéneo. Voy a hacer esto más pequeño porque quiero que se vean bien los efectos y luego iré ampliando conforme vaya añadiendo capas porque si no va a ser un poco lioso. El siguiente paso va a ser darle una luz exterior como si estuvieran un poco encendidas. Así que lo que vamos a hacer es aplicar a esta capa de trazo, a efecto, estilizar, voy a hacer zoom, estilizar, resplandor, exterior. El color voy a seleccionar el amarillo que tengo aquí en muestras de color, todas las que tengo creadas. Pues voy a seleccionar este amarillo que es el mismo que le he colocado al color de la bombilla. La opacidad la voy a poner al 100%. Voy a dar previsualizar para ir viendo cómo va quedando esta luz exterior y luego el desenfoque voy a poner un 5,5 aproximadamente. Ok y así quedarían las bombillitas con ese efecto de luz exterior. Para que las bombillas tengan un poco de transparencia como si fuera un cristal lo voy a hacer es bajarle la opacidad y aplicarle un modo de fusión que es trama. Así que con el trazo seleccionado aquí donde pone opacidad hacemos clic. Voy a bajar la opacidad a un 85% y el modo de fusión lo voy a poner en trama. Ahora mismo no vamos a ver ningún efecto porque no hay más capas pero conforme vayamos añadiendo más capas vais a ir viendo cómo va quedando ese efecto. Genial, ahora añadimos un segundo trazo por debajo de estas bombillitas. Así que nos vamos a colocar por ejemplo en la capa de abajo que pone relleno, añadir nuevo trazo, me lo va a añadir justo arriba. El color va a ser un color naranja y el grosor va a ser tres puntos. No estoy viendo nada porque me sigue aplicando las propiedades de trazo así que lo que voy a hacer es dejarlo conforme estaba y quitar la línea discontinua. Lo siguiente va a ser crear un relleno por debajo de los dos trazos. Como ya tengo un relleno aquí que está vacío voy a utilizar este. Y a este relleno le voy a asignar pues uno de los degradados que ya tengo realizados. Voy a poner esto para que sea un poco más grande y voy a seleccionar el degradado que tengo que es de rojo a naranja. Ya se está aplicando ese degradado pero de la izquierda de la palabra a la derecha de la palabra. Y yo quiero que vaya en este caso de abajo hacia arriba. Eso ya se puede hacer desde la ventana de degradado que no la tengo abierta así que voy a abrirla. Pues bueno es tan sencillo como donde pone aquí los grados ponerle 90 grados para que vaya hacia arriba y ya tendríamos el degradado de abajo hacia arriba. Voy a dejar este relleno en modo de fusión normal aunque luego más adelante le cambiaremos el modo de fusión para que se aplique sobre una textura de líneas que le voy a colocar. Vale lo siguiente es crear una capa de relleno por debajo del relleno que tenemos creado. Voy a pinchar aquí donde pone caracteres que es la última capa que hay por debajo siempre añadir nuevo relleno. Como veis me ha creado un relleno con el último degradado que he utilizado por debajo de todo. Y en este caso lo que quiero es aplicar una textura de líneas horizontales para darle un poco como ese efecto estroboscópico a las letras. ¿Y dónde están esas texturas? Las podemos sacar también de aquí. Este botoncito que tenemos aquí arriba de la paleta de muestras nos aparece un desplegable nuevo. Y aquí abajo tenemos abrir biblioteca de muestras. Y en este caso vamos a buscar motivos. Voy a hacer zoom porque es que cada vez se me va hacia la derecha. Y aquí tenemos las texturas que vienen por defecto en Illustrator. Texturas de líneas, texturas de motivos y luego gráficos básicos texturas. Esto los podéis cargar porque para rellenar en determinadas aplicaciones la verdad es que viene muy bien. Pues bueno yo voy a abrir el de gráficos básicos líneas. Todas las texturas que vienen por defecto en estos gráficos básicos líneas. Y yo voy a aplicar a este relleno que lo sigo teniendo seleccionado. Como veis aquí lo tengo seleccionado. Voy a ponerlo aquí. Pues voy a asignar una de las texturas 10 LPP 30%. Ya lo he aplicado pero ¿qué pasa? Que no se ve. ¿Por qué no se ve? Porque por encima está la capa del relleno con el degradado. Así que de momento le vamos a quitar el ojo. Esto funciona un poco como Photoshop. Le vamos a quitar el ojo para poder ver esas líneas. Pero tenemos un problema. Que la textura tiene las líneas negras. ¿Cómo pasamos esta textura a líneas blancas? Súper súper sencillo. Como vemos ahora aquí en muestras ya me aparece la textura que acabo de aplicar. Pues es tan sencillo como hacer doble clic y nos aparece como un editor de la muestra. Seleccionamos todas las líneas y aquí donde pone el color de trazo. ¿Vale? El color de trazo pues hacemos doble clic y le asignamos un color blanco. Y ya tendríamos nuestra textura con las líneas de color blanco. En las opciones que tenemos aquí arriba podemos o bien guardar una copia de la textura, darle hecho para que modifique la textura que tenemos en nuestra paleta de muestras o cancelar. Vamos a decirle guardar una copia, crear una copia y voy a poner líneas blancas. Ok. En la ventana de muestras tenemos una nueva muestra que no se ve claramente cómo es, pero que es la de líneas blancas. Por lo tanto, si yo aplico ahora, ya podemos ver que ahora las líneas ya sí son blancas. Pero me he dado cuenta de que esa textura, pues las líneas son muy pequeñas y están muy pegadas y quiero que la textura tenga una escala mayor y que las líneas tengan más separación. ¿Cómo cambiamos esto? Pues esto lo hacemos también desde la capa de relleno. Voy a colocar esto un poco más arriba. Con el relleno, en este caso las líneas seleccionadas, voy a aplicar un efecto de distorsionar y transformar, transformar. Cambiamos la escala y pongo 120, por ejemplo, y le doy a previsualizar. Me está cambiando la escala de ese objeto, de ese relleno. Y no, yo quiero que cambie la escala únicamente del patrón, de lo que es la textura. Así que tenemos que deshabilitar transformar objetos para que únicamente cambie la escala del patrón. 154. Y le voy a dar OK. Pues una vez que ya tenemos las líneas creadas, vamos a crear una capa por debajo, una capa de relleno por debajo de estas líneas, que va a ser el que va a dar base a estas letras y también nos va a permitir crear ese efecto como de sombras y de brillos para que tenga un poco más de volumen la palabra y que sea un poco más interesante. Selecciono nuestra palabra y ahora por debajo del relleno de las líneas vamos a crear un relleno de color. Para eso nos vamos a posicionar en la capa de caracteres y le voy a decir nuevo relleno. Perfecto, yo tengo un nuevo relleno, voy a aplicarle un color rojo, este que es más llamativo. Para verlo mejor voy a quitarle el ojo a la textura de las líneas y quedarme solo con el color plano para ver cómo va quedando este efecto de sombras y de brillos. Lo malo que tiene esto y que es un poco lioso es que no podemos asignar nombres a cada una de las capas, todas se llaman relleno, se llaman trazo, pues no, yo creo que esta sea líneas, que esta sea degradado, molaría que lo cambiaran y que lo mejoraran. Y para conseguir ese efecto de sombras y de brillos, al final, trasteando y probando, lo hice con dos resplandores interiores. Marco, ¿resplandor interior para hacer una sombra? Pues sí, no me preguntéis por qué, seguramente con la sombra también se consigue, pero al final, pues probando se me quedó bien y dije, ¿por qué no? Vamos a dejarlo así. Y todo esto me salió probando. No penséis que soy tan friki como para hacer todo esto a la primera, sería imposible. A lo que vamos, dos resplandores exteriores. Vamos a aplicar el primer resplandor exterior. ¿Dónde está esto? Pues esto está en estilizar, perdón, resplandor interior. Dos resplandores interiores. Vale, el primero. Pues el primer resplandor interior lo voy a dejar en trama. Le voy a poner una opacidad de 56%, un desenfoque de 32 píxeles. Y en vez de dejarlo al borde, lo voy a poner al centro. Así vamos a conseguir como un brillo central que le va a dar cierto volumen a la letra. Y le damos OK, ya tenemos el primer resplandor interior. Vamos a por el segundo. FX, estilizar, resplandor interior. Y nos va a preguntar si queremos aplicar un nuevo efecto, aplicar nuevo efecto. Y este segundo efecto que va a ser la sombra, voy a hacer lo siguiente. Voy a ponerlo en modo de fusión multiplicar. Voy a seleccionar un color negro. Voy a darle previsualizar porque quiero previsualizarlo. La opacidad la voy a poner al 63. Importante, importante. No puede estar en el centro, tiene que estar en el borde. Así sí. Y luego el desenfoque lo voy a dejar en 30. Ponéis el ratón aquí, moveis la rueda del ratón para arriba o para abajo. Y vais viendo cómo va quedando el efecto hasta, que os guste en mi caso, 30. Pues OK, pues ya tendríamos ese volumen, ese efecto como de brillo y de sombra sobre la capa que va a hacer de base, de color a estas letras. Vamos a ver ahora cómo quedan las líneas. Voy a habilitar el ojo, pero a estas le voy a bajar la opacidad. Le voy a poner un 55 de opacidad para que sean un poco más claritas y que no sean tan cantosas y que no llamen tanto la atención. Así que 55. Y ahora la capa de color que teníamos por encima y que le habíamos quitado el ojo, le voy a volver a habilitar el ojo. Como veis, tapa todo, pero le voy a poner en un modo de fusión que va a ser superponer. Superponer es el modo de fusión que voy a habilitar sobre esta capa de degradado. Y una vez que hacemos clic, vemos cómo queda ya este efecto. Y repito, esto lo he conseguido probando, añadiendo trazos, añadiendo rellenos. Es lo bueno que tiene esta herramienta que te permite probar, editar, rehacer, deshacer. La verdad es que es la hostia. Vamos a crear un relleno por debajo del todo. Como os he dicho, nos ponemos, seleccionamos la palabra, nos ponemos en la capa de caracteres y añadimos un relleno nuevo. Este relleno lo vamos a poner de color blanco porque me interesa ver ahora exactamente cómo va a quedar este efecto. Y una vez que el efecto ya me guste y ya quede bien, pues ya le cambio el color. Para crear este efecto de extrusión se va a conseguir con el efecto de distorsionar y transformar, transformar. Esto también lo tenemos aquí en FX, distorsionar y transformar, transformar. Hacemos clic y aquí tenemos todas las opciones del efecto de transformar. Vamos a dejar la escala al 100% y únicamente vamos a tocar estas dos casillas de mover horizontal y mover vertical. Lo primero que vamos a hacer es poner las copias que queremos, es decir, la profundidad. Vamos a empezar con 30, vamos a darle previsualizar y ahora el eje horizontal lo voy a mover menos un píxel para que vaya hacia la izquierda. Y el eje vertical, pues probando, podríamos poner menos uno también, en este caso uno para que vaya hacia abajo, pero no me gustaba que quedara tan inclinado, por lo que voy a colocar en el eje vertical 0,7. Y esa inclinación la verdad es que me gusta más. Ok, vamos a ver una cosita que se puede mejorar y que pasa cuando aplicamos este efecto de réplica o de crear copias moviéndolas un píxel. Si hacemos zoom nos damos cuenta de que se ven las copias y además nos damos cuenta de que este efecto de extrusión no sale o no parte de lo que sería el trazo exterior, sino que parte del relleno, por lo que queda un poco hacia adentro. ¿Se puede conseguir esto? Pues claro que se puede, todo se puede conseguir con Illustrator y con estos efectos que tenemos aquí. Para conseguir esto lo vamos a realizar a través de un efecto que se llama desplazamiento. Genial, pues vamos a aplicar ese efecto. Nos vamos a FX trazado desplazamiento. Y aquí nos sale esta ventanita. Voy a hacer zoom y ahora aquí se está aplicando un desplazamiento de 10 píxeles, pero no se ve porque hay que darle a previsualizar. Buah, me he pasado. Voy a poner un píxel solo. Pues bueno, aquí casi lo conseguimos. Si ponemos 1,1 queda un poco mejor, 1,2 hasta que veamos que por ejemplo sobresale por el perfil de la parte de arriba. Si ponemos 1,6 ahí sobresale un poco. ¿Veis que sobresale un poco? 1,5 ahí sería lo ideal. Pues bueno, para eliminar o suavizar estos dientes de sierra no se puede conseguir perfecto, pero bueno, lo vamos a suavizar. Sería donde pone uniones redondeadas y con eso suavizamos un poco esa extrusión, esa línea. Visualmente va a quedar perfecto, no se va a notar demasiado. Así que le vamos a dar OK y ahora solamente queda aplicarle un color. Y en este caso voy a aplicar un degradado que ya lo tengo hecho, que si nos vamos aquí a muestras es este degradado de aquí, que es un degradado de violeta más oscuro a un violeta más claro. Pero quiero que se aplique de abajo hacia arriba, así que nos vamos a la ventana de degradado y aquí donde pone el ángulo vamos a poner 90 grados. Ahora sí se aplica de abajo a arriba. Siguiente paso, vamos a colocar una línea por detrás del todo, esta línea azul, y también le vamos a aplicar como un resplandor exterior. Pues genial, nos vamos a nuestra palabra, la seleccionamos, por detrás del todo vamos a crear un nuevo trazo. Le vamos a aplicar un color cian. Ahora mismo no estamos viendo ese trazo porque está justo detrás de las capas, por lo tanto no se ve. Así que para poder sacarlo fuera y colocarlo más o menos en la misma perspectiva de esta extrusión, voy a aplicarle el efecto de distorsionar y transformar. Transformar era menos un píxel y 0,7, ¿vale? Ese es el multiplicador. Si multiplico ese factor, es decir, menos 1 y 0,7 por 40, menos 1 por 40 es menos 40, y 0,7 por 40 es 28, menos 40 y 28, ahora sí se ve que está más fuera y continúa la misma perspectiva. Voy a sacarlo 50 para que esté un poco más separado. Perdón, me acabo de arrepentir y voy a dejarlo a 60, por lo tanto esto va a ser menos 60. Soy así de inconformista. 0,7 por 60, 42. Ahora sí, ahí está de rechupete. Ahora vamos a aplicar esa luz exterior a esta línea, así que con la palabra seleccionada de nuevo nos vamos al trazo, efecto, estilizar, resplandor exterior. Seleccionamos y ahora en esta ventanita seleccionamos el color, que el color nos vamos a ir a muestras de color para seleccionar en nuestras muestras el cian. Vamos a dejarlo en 100% y luego el desenfoque sobre gustos. Vamos a dejarlo en 7. Ok. Para finalizar este efecto lo que vamos a hacer es crear por detrás del todo, y esto lo vamos a ver aquí en el ejemplo, como una luz exterior que tenga todo nuestro diseño con ese tono más morado para separarlo un poco del fondo y para que sea un poco más interesante. Y para esto vamos a seleccionar la palabra y vamos a crear por detrás del todo. De nuevo nos colocamos en caracteres, creamos un relleno, le vamos a aplicar un color de relleno morado así, bueno, el color que queráis. Pero bueno, en este caso voy a probar con este así magenta, a ver fuerte como queda, igual me estoy pasando. Como veis no se ve, pero lo que voy a hacer es lo siguiente, lo voy a posicionar justo detrás de la extrusión, es decir, ahora mismo está colocado donde están las letras y yo lo quiero trasladar a la última posición de mi extrusión. Por lo tanto lo que voy a hacer es aplicar un efecto de distorsionar y transformar. Transformar, acordaos, está aquí esta herramienta, es muy buena. Y ahora lo que vamos a hacer es moverlo, voy a dejarlo en cero copias porque va a ser esa misma, la que voy a mover, voy a moverlo en la última posición que era menos 30 y esto era 0,7 por 30, que de nuevo no me acuerdo, soy fatal, 21, eso era, 21, previsualizar y tampoco se ve, pero me ha trasladado este relleno a la última posición. Ahora es tan fácil como aplicar a este relleno un desenfoque gaussiano. Efectos desenfoque gaussiano, que este desenfoque lo tenemos aquí, es decir, tenemos una cantidad de efectos que podemos aplicar sobre rellenos y trazos que es alucinante. Pues bueno, en este caso desenfoque gaussiano. Ya nos aparece aquí el efecto, voy a hacer zoom de nuevo para ver cómo va a ir quedando este efecto aplicado. Voy a decirle previsualizar, vais a ir viendo que va a ir apareciendo. Voy a decirle 80, que desenfoque aquí mogollón. Vale, y está pasando una cosa que ya nos pasó en el anterior tutorial. Esto es una cosa que hay que editar, que hay que cambiar de los ajustes de rasterizado de Illustrator. ¿Dónde está esto? En efecto, ajustes de efectos de rasterizado de documento. Y ahora aquí nos aparece esta ventanita tan mona. Suelo seleccionar suavizado y luego en añadir, pues podéis poner la cantidad de píxeles que queráis. Cuanto más píxeles pongáis, pues entiendo que el ordenador irá un poco más justo, necesitará más potencia. Y voy a poner 300 píxeles, que con 300 píxeles sería suficiente. Y vais a ver cómo esta línea de corte va a desaparecer, porque va a dar más amplitud a ese efecto de rasterizado. Así que le damos OK. ¡Voilá! Ya tenemos nuestro degradado completo sin que se corte. Pues ya tenemos este efecto creado. Solo quedaría guardar este efecto. ¿Cómo guardamos este efecto? Pues es tan sencillo como seleccionar nuestra palabra con este ajuste de apariencia creado. Nos vamos a estilos gráficos y aquí abajo le damos a nuevo estilo gráfico. Nos va a aparecer un nuevo estilo gráfico. Ya lo tenemos aquí. Doble clic y le ponemos el nombre que queramos. En este caso, lights. A ver si se escribir. Lights. OK. Perfecto. Ya tenemos nuestro estilo guardado. Voy a aplicarlo a un pentágono. Ahí más o menos. Y le aplico el efecto y ¡voilá! Ya tenemos el efecto aplicado sobre cualquier forma, incluso si queremos hacer un mamarracho. También aplica este efecto a este mamarracho. Último consejo, una vez que ya tenemos el efecto guardado y el efecto creado, es el siguiente. Porque a mí la verdad es que me ha dado muchos quebraderos de cabeza. ¿Qué pasa si ahora yo escalo este objeto? Mirad lo que pasa. Pues que se queda la misma escala original, las líneas, las luces, las texturas... Y a lo mejor el efecto o el efecto resultante no es el que nosotros queremos. Así que lo que hay que hacer es lo siguiente. Nos vamos a ir a Illustrator, preferencias generales y tenemos que activar transformar azulejos, escalar vértices y escalar trazos y efectos. Le damos OK. Y ahora mirad, si yo escalo este pentágono, se me reescala toda la información, se me reescala todos los tamaños de todos los trazos de los efectos y demás. Y siempre va a quedar perfecto aplicado. Así que este es el último consejo que os quería dar. Para poder descargar este archivo original de Illustrator con todos los efectos, tenéis que entrar en marcocreativo.es barra recursos y ahí dentro encontraréis un enlace a este vídeo y al archivo donde podéis mirar todos los efectos, cómo se han realizado, desplegar la ventana, apariencia, ver todas las capas que tienen, rellenos, trazos, efectos... Y así poder entender un poco más todavía cómo funciona esta herramienta y aprender nuevas técnicas y nuevos efectos para vuestros proyectos. Me encantaría escuchar vuestras opiniones y saber si también para vosotros la ventana apariencia es la herramienta más poderosa que tiene Illustrator. Si os ha gustado, dadle like y compartid para que todo el mundo conozca esta poderosa herramienta. Yo sin más, espero que seáis muy felices. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. Chao. Chao.